Lo dijo en la primera hora. Póngame el primer, el primer tweet, ok. Para la gente que me sigue en la transmisión de Facebook y de YouTube, se puede ver obviamente este, este post en la red social X, antes Twitter, lo relato para los oyentes de Armónica, quienes me siguen a través de Instagram y de TikTok. Ayer esto se publicó exactamente, a ver, ya les digo, ya les digo, déjenme, déjenme, les digo, porque es importante las horas, las horas son importantes. A ver, vamos a ver la hora. Exactamente a las 22 horas con 3 minutos. El doctor Iván Saguicela Rodas, oficializó su decisión de dar un paso al costado. Saguicela había terminado el periodo el día lunes y se suponía que estaba en funciones prorrogadas con base en un pronunciamiento muy controversial de la Procuraduría General del Estado. Él publicó Saguicela. Al Ecuador, decía a las 10 y 3 de la noche de ayer, el respeto, lealtad, amor que le tengo a la función judicial es más importante que mi posición jurídica. No renuncio al derecho y a la institucionalidad, por ello prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y más abajo, dice, el día de hoy dialogamos intensamente juezas y jueces, no hay acuerdos. Al renunciar a mi cargo y posición jurídica, exhorto a los magistrados y magistradas a llegar a un consenso por el bien de la institución y el país. Siempre dije, primero el derecho y la institucionalidad. Gracias, don Robert y don Diego. Esto publicó Iván Saguicela ayer. Previamente, como bien lo anota Iván Saguicela, hubo una reunión extensa que se desarrolló entre los miembros, los 11 miembros que quedan hoy en la Corte Nacional de Justicia. Las horas son importantes. A las 8.52, mi colega periodista y amiga Jacqueline Rodas, que sigue los temas judiciales, esa es su fuente, posteaba, antes de las 9 de la noche, ojo con las horas, Saguicela anuncia al país su renuncia irrevocable a las 22 horas con 3 minutos. Un poquito más de una hora. Una hora y 10 minutos antes. A las 8.52, mi colega Jacqueline Rodas, escribía en su cuenta de ex, la Corte Nacional no logró llegar a un acuerdo sobre la presidencia del organismo, la reunión continuará mañana, o sea hoy, desde las 10 horas con 30 minutos. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta las 9 de la noche, o a las 8.52, que escribe Jacqueline Rodas este tuit, no había consenso, no había una decisión. El propio Saguicela, una hora y 10 minutos después, confirma que hubo una reunión entre los jueces, y que no hubo consenso, no salió humo blanco. Pero resulta, y esto es lo que ha generado polémica, la acción de personal, el Consejo de la Judicatura, le llegó al doctor Saguicela, entre las 8.52, y las 10.3, 8.52, cuando mi colega Jacqueline Rodas, reporta que terminó la reunión, y no hubo consenso, no se pusieron de acuerdo, y a las 10.3, cuando el doctor Saguicela, sube este post, diciendo que da un paso al costado, póngame la acción de personal. Ok. Este es el documento, que es la acción de personal. Enviada por el Consejo de la Judicatura, ahí dice acción de personal, está señalado, remarcado, está el nombre del doctor Iván Saguicela, Iván Patricio Saguicela Rodas, esta acción de personal, rige a partir de 6 de febrero del 2024, ayer, tipo de acción de personal, dar por terminado designación, abajo dice, Corte Nacional de Justicia, situación actual, Presidente de la Corte Nacional, al lado, situación propuesta, sala de jueces de la Corte Nacional, en su calidad de juez, de la Corte Nacional. El doctor Saguicela, como nos comentaba el otro día, acá estuve el jueves, me parece, acá en la radio, él comentaba que era miembro de la sala penal, él tenía que regresar a la sala penal. Vete a la acción de personal, póngame el siguiente, en donde dice la hora. ¿A qué hora le llegó la acción de personal al doctor Saguicela? La acción de personal, según esto que les estoy mostrando, le llegó a las 21 horas con 23 minutos. 21 horas con 23 minutos. Gracias, gracias, don Robert. Ojo con las horas, ¿por qué me tomo el trabajo de presentarles las horas? Solo el doctor Saguicela sabe, pero según lo que les estoy mostrando, el doctor Saguicela, cuando se termina la reunión, no había tomado una decisión de dar un paso al costado. La reunión se termina antes de las 9 de la noche y no hubo consenso. Estaba previsto que se reinstale hoy a las 10 de la mañana. Según lo que les acabo de mostrar, a las 21 horas con 23 minutos, le llegó el correo electrónico del área de talento humano del Consejo de la Judicatura, disponiéndole que regrese a sus funciones como juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y señalando que ya no es más presidente de la Corte. Y a las 22 horas con 3 minutos, el doctor Saguicela aparece con este comunicado mediante el cual, dice él, da un paso al costado. Jacqueline escribía posteriormente a las 10 y 34 de la noche la renuncia de la Saguicela se da tras recibir la acción de personal del Consejo de la Judicatura que da por terminada su designación como presidente de la Corte Nacional y le responde el doctor Saguicela y le dice, esto no es verdad. Ya en el diálogo de la Corte Nacional lo expresé y de ser cierto sería una intromisión como ustedes no lo dudo, bien lo comprende, le decía el doctor Saguicela y le envío un abrazo a mi colega a Jacqueline Rodas. El tema es que, a ver, hay un dicho, ¿no?, muy popular, piensa mal y acertarás. Solo en la cabeza del doctor Saguicela está la respuesta. Y le estoy mostrando una serie de hechos. La reunión se acaba antes de las 9 de la noche sin consenso. A las 9 con 23 le llega el correo electrónico del Consejo de la Judicatura dando por terminada sus funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Dónde está la acción de personal? A las 10 con 3 él escribe en su cuenta de ex que da un paso al costado. Es inevitable relacionarlo uno con lo otro. Porque yo pregunto, pues, si el doctor Saguicela tiene, guardo el más, más profundo de los respetos. Es una crítica como siempre periodística como lo hacemos en este espacio. Si el doctor Saguicela tenía en su cabeza dar un paso al costado, ¿por qué no lo hizo durante el día o durante el marco de esta reunión con el resto de jueces y juezas? 11 jueces. Hoy la Corte Nacional de Justicia que debería estar integrado por 21 jueces como les explicaba anteayer, que me tomé el trabajo un poquito de contarles cómo se integra la Corte y cómo la institución llamada Consejo de la Judicatura, no el actual. La institución es la responsable de lo que está pasando en la Corte. Por los líos que ha tenido durante los últimos dos años el Consejo de la Judicatura. Hoy no tienes 21, tienes 11. Con 11 titulares no se puede instalar la sesión de pleno para designar nuevo presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. No hubo un blanco la semana anterior. Si había la predisposición de dar un paso al costado, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo el lunes? ¿Por qué no lo hizo ayer martes durante el día? ¿Por qué lo hace a las 10 de la noche cuando ya le había llegado la notificación del Consejo de la Judicatura? Sólo él lo sabe. Pero es inevitable relacionarlo uno con lo otro. Que el doctor Saquicela que para algunos demostró un afán por aferrarse a un cargo que ya no podía ostentar beneficiándose además de una resolución o un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que ha sido muy cuestionado por varios sectores empezando por el propio Consejo de la Judicatura porque en su momento no mostró esa sensibilidad que le está mostrando en este tuit pero es poco creíble esa sensibilidad cuando tenemos estos antecedentes que les estoy citando. Finalmente no es que el doctor Saquicela renuncia esa es la sensación que yo tengo no es que renuncie no es que da un paso a algo no sé si utilizar el término renuncia porque él está anunciando que renuncia cuando ya ve ese notificado de que sus funciones habían terminado entonces no puedes renunciar a un cargo que ya no desempeñas pero yo creo que lo lógico lo obvio para tratar de evitar una mayor conflictividad a la interna del más alto tribunal de justicia ordinaria de este país era en su momento dar un paso al costado y tratar de buscar consensos y esto debía haber ocurrido la semana pasada cuando ni el doctor Saquicela ni la doctora Camacho alcanzaron los votos y lo lógico era que los dos los dos declinen sus postulaciones y busquen un tercero que tenga consenso para que no pase lo que está pasando hoy en la Corte Nacional de Justicia ¿quién se va a hacer el cargo de la presidencia? yo no sé va a ser el más antiguo va a ser el primero de la de la lista esta del concurso no sé decían que el doctor José Swin ¿quién va a asumir interinamente temporalmente la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? pregunto y yo decía el lunes la Corte la función judicial no necesitaba otra polémica como estas finalmente la polémica no continúa ¿por qué? porque hay una acción de personal del Consejo de la Judicatura pónganme el comunicado del Consejo de la Judicatura a las 11 de la noche pues hoy hablaba de la línea de tiempo antes de las 9 de la noche se acaba la sesión la reunión de los jueces Sigumo Blanco 9 con 23 le notifican con la terminación de funciones 10 con 3 el doctor Iván el doctor Iván Saquicela anuncia que da un paso al costado pero él dice que renuncia y a las 11 y 4 de la noche nos llegan nos llegan los periodistas ese comunicado que está en pantalla el Consejo de la Judicatura pone en conocimiento a las de la ciudadanía que a las 23 a las 21 con 23 horas de este martes 6 de febrero os está confirmada la hora que les mostré desde la Dirección Nacional de Talento Humano de la entidad se le notificó al doctor Iván Patricio Saquicela Rodas con la terminación de su designación como presidente de la Corte Nacional de Justicia debiendo retornar a su largo de origen a partir del 7 de febrero del 2024 a partir de hoy como juez de la sala penal penal militar penal policial y tránsito del máximo organismo de administración de justicia ordinaria el Consejo de la Judicatura está comprometido con la transparencia del sistema de justicia gracias esta es la verdad solo el doctor Saquicela en su cabeza sabrá pero con la línea de tiempo que les acabo de mostrar está claro que el hombre no renunció ni dio un paso al costado simplemente no le quedaba de otra porque ya no era presidente de la Corte porque ya no le emitieron la extensión de la acción de personal que le había solicitado el lunes y él había anunciado el lunes que le había pedido el lunes en la tarde que le había pedido al Consejo de la Judicatura que le extienda la acción de personal que confirme sus funciones prorrogadas punto así nomás esta línea de tiempo como dice Hugo les estoy mostrando y muestra la verdad cada uno de ustedes tiene su interpretación la mía la mía con esta línea de tiempo es que el doctor Saquicela no renuncia por sensibilidad el doctor Saquicela renuncia entre comillas porque no se puede renunciar a un cargo que ya no se tiene obligado por una acción de personal que ya declaró por terminadas sus funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia hizo la salida honrosa dice Andrés entre comillas que más tengo por acá acá me dice la doctora Carrión eso evidencia el narcisismo mejoratría y ambición del doctor Saquicela no estaba pensando en la institucionalidad sino en sus intereses y en el de quedarse en el cargo Chomar dice renunció cuando ya no ostentaba el cargo es que esa es la lectura esa es la lectura digo luego de presentarles esta línea de tiempo lo que en lo personal hubiese aspirado yo creo que el país hubiese aspirado hay momentos en los cuales creo yo las personas tienen que tener la sensibilidad para dar un paso al costado yo creo que esa sensibilidad debió haber mostrado en su momento el doctor Saquicela frente a la coyuntura y lo saludable insisto es que frente a los dos o tres intentos fallidos de la semana anterior la corte busque un tercero que decline la doctora Camacho que decline un doctor Saquicela y se busque un tercero que tenga consenso para evitar este problema así nomás se acabó la etapa del doctor Iván Saquicela Rodas como presidente de la corte nacional de justicia esa fue la polémica de la noche pero ayer que fue un día donde 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 se generó mucha noticia y mucha controversia además un día fértil para la controversia antes de la controversia de la corte tuvimos la controversia en la asamblea nacional aquí se puede decir un montón de cosas pero es inevitable pensar en esto que algunos le llaman el tongo el tongo que es un término muy usado muy usado en la política ecuatoriana la definición del diccionario dice tongo es una trampa realizada en competiciones deportivas en que uno de los contendientes se deja ganar por razones ajenas al juego tongo trampa amaño engaño fraude timo pregunto si nos timaron bueno a ratos la clase política permanentemente nos tima nos engaña es inevitable pensar en el tongo yo si creo que allí en la asamblea nacional si no quería si no quería dejar ningún resquicio ningún camino para que el ejecutivo insiste en la elevación del impuesto al valor agregado IVA si es verdad los discursos de revolución ciudadana de los social cristianos de la gente de construye de pachacuti de algunos independientes etc si era real ese discurso de que no estaban de acuerdo con la elevación del IVA y que no le iban a hacer el juego a meterle la mano al pueblo ecuatoriano pues perdónenme estimados legisladores y legisladoras que sé que a algunos no les va a gustar lo que estoy diciendo pero debieron haber cerrado todos los caminos posibles todos los caminos posibles para que el ejecutivo no tenga chance todos entonces ayer hay una votación en donde la moción de Valentina Centeno era aprobar el aumento del IVA del 12 al 13% de forma temporal del 12 al 15% perdón del 12 al 13% de forma definitiva del 12 al 15% de forma temporal durante los ejercicios fiscales 2024 2025 2026 aprobar esa moción obtuvo votos pero inmediatamente si la asamblea hubiese querido blindar esa decisión esto lo discute mucha gente esto es mi posición debieron haber inmediatamente presentado una moción de negar de negar y archivar la pretendida intención de aumentar el IVA lo hizo el sector político de revolución ciudadana lo lógico era votar inmediatamente después pero alguien me dirá bueno primero votaron todas las mociones de Valentina Centeno al final el presidente de la asamblea declaró agotado el trámite y clausuró la sesión ¿por qué si no dio paso a la votación de la moción de archivo de negar y archivar para que quede blindada la decisión del IVA ¿por qué no le apelaron la presidencia al presidente de la asamblea nacional? ¿por qué podían hacerlo? antes de que clausure la sesión le apeló la presidencia ese tipo de dobles discursos son los que en lo personal yo cuestiono y aunque a alguna gente no le gusta pero hay herramientas legales y reglamentarias en la práctica parlamentaria que se podían utilizar porque ahora el argumento es no que no quiso que no sé qué porque también hay que ver la lectura de los sociocristianos ¿no? los sociocristianos no más impuestos pero dejaron la puerta abierta para el tema del IVA ayer la asamblea perdónenme ayer la asamblea nacional institución asamblea nacional pudo haber blindado la posibilidad que no se aumente el IVA y dejaron un resquicio abierto ahí porque no negaron ni archivaron el tema del IVA en el tema del IVA para mi concepto no hubo resolución y yo sí creo que en el tema del IVA no cabía el veto sino la publicación directa en el registro oficial como decreto ley porque no hubo resolución de la asamblea es lo que yo pienso hay otra gente que tiene otra posición para mi no hubo resolución de la asamblea ayer la asamblea ayer si de verdad más allá del discurso podía creo yo podía tratar de blindar que no se insista con el IVA pudo haberlo hecho y no lo hizo por ejemplo acá recibo un mensaje muchas gracias al oyente que me escribió este mensaje le di un fortísimo abrazo doctor la moción del asambleista Blas Coluna era para archivar todo el proyecto de ley gracias por esa precisión Dios le pague doctor muy gentil era para archivar todo el proyecto de ley lo que no era procedente luego de aprobar una parte de la ley en las con las mociones de Valentina Centeno entonces lo lógico ya lo lógico era que la moción de Blas Coluna se vote primero pero como generalmente se votan las mociones del ponente o de la ponente porque así es la práctica parlamentaria ya no tenía sentido la moción de Blas Coluna porque ya la asamblea había votado por el resto de mociones presentó Valentina Centeno seis mociones entonces gracias por este por esta por este insumo doctor le envío un fortísimo abrazo a usted guardo la identidad de mi informante saben entonces que debieron haber propuesto una moción de negar y archivar el aumento del IVA exclusivamente para eso porque no lo hicieron si o no yo sé que algunos me van a dar palo por lo que estoy diciendo perdónenme yo por eso digo que aquí hay tongo tongo sino que no lo van a decir públicamente ni lo van a decir abiertamente ni van a reconocer porque los políticos aquí en este país son así pero que hay tongo porque ayer la asamblea insisto la asamblea ayer pudo haber blindado blindado y cerrado cualquier posibilidad de que el presidente de la república insiste en el tema del IVA y saben que pasó porque además se hicieron rápidamente yo entiendo yo salud siempre saludaré los consensos lo que jamás saludaré son los pactos de trastienda y los tongos y que nos engañen a los ecuatorianos porque nos creen tontos creen que somos giles creen que somos brutos perdón que lo diga de esta manera pues así se burlan en nuestra cara y cuando se les increpa se ponen bravos y sacan sus hordas de fanáticos y de troles para descalificarnos a quienes criticamos entonces ayer rápidamente primero que el debate fue muy rápido yo pensé que se iba a extender todo el día el debate se terminó a las tres de la tarde y ahí empezaron las votaciones el debate duró cuatro horas y pico viendo la votación la sesión de la asamblea se terminó antes de las cuatro de la tarde el presidente el presidente no se demoró ni dos horas porque antes de las seis de la tarde ya envió el veto parcial al ejecutivo o sea le enviaron inmediatamente resuelto el tema de la asamblea fue inmediato esto enviaron al ejecutivo el ejecutivo no se tomó ni dos horas y a las diecisiete y cuarenta y pico ya envió el veto parcial y en qué era el veto parcial a ver dónde está dónde está mi veto parcial a ver don Robert creo que es el siguiente exacto ese es el veto parcial ese es el veto parcial eso les digo dejaron la puerta abierta ¿cómo dejaron la puerta abierta? primero que no blindaron el tema de Diva pero además en una de las votaciones metieron algo que no había sido digamos no se había viralizado mucho en la discusión previa que era esta en la parte de arriba arribita del recuadro para la gente que me sigue en Facebook y en Youtube arribita del recuadro dice artículo enumerado artículo entre paréntesis tres puntos la tarifa del impuesto al valor agregado será del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción como eso sí constó y fue aprobado en el producto final que salió de la asamblea en el ejecutivo hábilmente toman ese artículo y dicen bueno aprovechemos eso y ahí metamos el tema del IVA y ahí ponen rapidito dos sustituyense el artículo 65 por el siguiente la tarifa del impuesto al valor agregado es del 13% ojo con esto no voy a el veto que yo sí cuestiono cómo lo han hecho me parece que aquí hay mucho de zapada algunos dirán zapada jurídica sí zapada jurídica pero también tengo político ya entonces muy hábilmente ponen 13% ojo que la propuesta original del presidente era elevar del 12 al 15% pero qué ponen más abajo esta parte es muy sensible con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de pagos el presidente de la república podrá modificar ojo con esto podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas ¿sabe cuál es el ente rector de las finanzas públicas? el ministerio de economía y finanzas ¿a quién responde el ministerio de economía y finanzas? el ejecutivo ¿quién pone al ministro de economía y finanzas? el presidente o sea no es que es un órgano independiente un cuerpo colegiado no, no es el propio ejecutivo y ahí ponen en ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15% salvo las excepciones previstas en esta ley gracias don Robert o sea en el veto dicen ya 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 hagamos lo siguiente no voy a insistir en aumentar al 15% vamos al 13% de forma permanente un puntito para no golpearle tanto al bolsillo a los ecuatorianos pero abajo ponen que el presidente si así lo considera porque la situación es caótica no bueno podría ser una vez que entre en vigencia esto y se publique en el registro oficial inmediatamente decir recibir un dictamen de su ministerio de economía y finanzas que responde al ejecutivo porque es así es la estructura institucional de este país el ministerio de economía y finanzas le puede decir presidente necesitamos más recursos no alcanza con el 1% hay que llegar al 15% y ya no necesitas de la asamblea con ese artículo ya queda en manos de Novoa y del presidente de turno el presidente de la república dirá ¿sabe qué país? no me alcanza con 13% aquí tengo el dictamen del ministerio de finanzas necesito elevar al 15% o ya ya vamos al 14% eso es lo que está pasando ese es el veto del presidente de Novoa que deberá ser conocido por la asamblea nacional pero aquí está la otra discusión ¿podría hacerlo el presidente? porque yo suscribo lo que decía el doctor Pedro Cornejo en su momento ayer el incorporar ese veto insistiendo sobre el IVA a partir del artículo del 5% para materiales de construcción es forzado decía Pedro Cornejo porque la propia norma establece que no se puede en el veto no se puede vetar y proponer artículos que ya no no constaron en el producto final que salió de la asamblea le explico el tema del IVA no consta en el proyecto aprobado por la asamblea constaba en el proyecto original del ejecutivo ya olvídense del proyecto original del ejecutivo concentrémonos en aprobado por la asamblea la asamblea le envía al ejecutivo su texto y en su texto no está el IVA entonces como vetas algo que no está en el texto que le llegó al ejecutivo que dice la ley orgánica de la función legislativa en mi último gráfico ustedes saben que uno uno puede estar equivocado al final o pueden considerar que uno está equivocado pero yo trato de sustentar mis comentarios artículo 64 de la ley orgánica de la función legislativa les invito a leerlo sobre todo a los fanáticos a los oyadores a los que dicen cualquier cosa lean la norma lean lean comidas en el leer segundo inciso si la objeción es parcial el presidente de la república presentará conjuntamente con su objeción un texto alternativo por artículos y en ningún caso por secciones capítulos títulos o libros y aquí viene la parte importante tampoco podrá incluir materias no contempladas en el proyecto olvídense del proyecto original hablemos del proyecto de ley aprobado por la asamblea ahí no conste el IVA gracias Roberto Carlos entonces ¿cómo le van a ¿cómo van a justificar? ahora acá la doctora Carrión tiene otro criterio dice si puede incluirlo materias no contenidas eso dice el artículo 64 no dice disposiciones se presta para la discusión se presta para la discusión medio forzadito pero bueno yo no le voy a discutir a la doctora que sabe más que este pechito Andrés me dice en política no existen casualidades acá en cambio Mauro Andino Espinoza le me un abrazo mi doctor hablando de las mociones había que pedir el archivo solo del IVA y con eso no podía insistir con el veto del presidente por eso digo tombo tombo a nadie se le ocurrió plantear una moción para negar y archivar el capítulo del IVA tombo aunque no les guste así nomás yo les agradezco los aportes veamos qué pasa porque yo creo que esto va camino a una inevitable demanda de inconstitucionalidad cuando entra en vigencia me dice la doctora que hay precedentes de acuerdo le gustó el tombo tombo bueno gracias voy a cerrar el comentario del día de hoy muy gentiles ya voy a hablar con Nathalie Morillo asambleista de Construye en unos minutos para ver qué nos dice sobre lo que pasó ayer en la asamblea por cierto la contribución a la banca la contribución a las empresas el impuesto a la salida de divisas eso va a entrar en vigencia inevitablemente eso no es materia del veto eso está aprobado y es cuestión de días para que entre en vigencia eso no tiene discusión el tema es el IVA veamos qué pasa con la asamblea la asamblea con el veto tiene dos posibilidades allanarse o sea aceptar el veto presidencial para lo cual necesita mayoría simple o sea si están reunidos 100 legisladores con 51 haces mayoría simple o insistir en lo originalmente aprobado o sea negar el IVA para lo cual necesita 92 92 hay los 92 yo lo dudo yo no veo por ningún lado 92 votos luego del tongo a mí nadie me va a quitar de la cabeza que hubo tongo ayer luego del tongo yo no creo que existan 92 votos primera plana todas las noticias todas las voces las noticias CC por Antarctica Films Argentina